Todos queremos probar esas cartas que son muy buenas en Ultimate Team y a veces faltan monedas You7buy es la mejor página para comprar monedas Tienen un 5% de monedas totalmente gratis en cada compra que hagas Por ejemplo, si compras un millón de monedas te van a entregar 50 mil monedas totalmente gratis Y además usando el código CGW tenemos otro 5% de descuento Pero ahora en el costo total de tu compra Así que ya lo sabes, You7buy la mejor página para comprar monedas Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén muy bien Este es un video diferente, esta es una edición especial de los mejores SBCs por mes En referencia a los footies que se vienen este próximo viernes Entonces, para aclarar las cosas, vamos a ver SBCs que fueron muy buenos Que de alguna forma convinieron hacer o mejor dicho, vale la pena hacer por mes Para que así nos demos una idea de qué es lo que podríamos ver en los footies En estos SBCs que ya sabes que hay como temática que van sacando relanzamientos de estos SBCs Porque a la gente realmente les gustó, por ejemplo, un caso muy concreto Que yo creo que puede pasar Es el caso de Fekir, que bien, tenemos su versión Tots Pero no dudo que puedan sacarle un footie a esta carta en homenaje a ese SBC que salió de Roadway Knockout Digo, simplemente como predicción, veremos si eso sucede Así que chicos, estos son los mejores SBCs por mes en vísperas de los footies Comenzamos Y evidentemente al empezar a hacer este video Nos fuimos a lo más profundo de este FIFA chicos Desde el primer SBC que salió que fue Shaqiri chicos Una carta que evidentemente fue One to Watch Después Andres Ibel Company Y te digo, lo interesante es que estas cartas fueron bastante queridas Bastante interesantes Y claro que sí, siendo esta la primera Anderson Talishka Una carta que igual salió por ahí como One to Watch Una carta que muchos de ustedes y yo también me incluyo no las hicimos Pero bueno, haciendo un pequeño resumen Digo, yo no te quiero mostrar todo esto Porque esto es un bunche de SBCs que evidentemente no terminaríamos en una hora Pero yo te hice un pequeño resumen de todas las fichas O todas las SBCs que creo que podríamos intentar ver en los footies Pero tampoco te me preocupes No pienses que aquí vamos a tener todo aquí desordenado Claro que no Hicimos un Excel Que donde básicamente fuimos catalogando cada SBC por mes Pero tampoco te me preocupes Porque tú vas a decir, Conan, que hueva, no quiero leer Yo te entiendo Y así que tenemos algo muy especial para ti Presta mucha atención Ahí está, claro que sí, amigos Fuerte aplauso a estas láminas Digo, son láminas muy sencillas Que yo hice con mucho cariño para todos ustedes, amigos Obviamente haciendo referencia al tema en particular Que hablamos de los footies Y ojalá les guste esta presentación Evidentemente, como te dije al principio Es una idea de ver qué cartas podrían salir Los mejores SBCs Y digo, esta lista la hice yo Igualmente eres libre de poner en los comentarios Si me falta algún SBC y tal Ojo, chicos, repito No es como tal una lista de los SBCs más top de FIFA No, básicamente es una lista de SBCs por mes Que podríamos ver en footies como relanzamiento Y digo, simplemente como tema informativo Y entretenimiento Así que te digo, si tienes por ahí tu opinión De alguna carta que tal vez se me haya pasado Déjala, por favor, que eso me interesa mucho Leerlo, obviamente, con respeto Que es lo que buscamos, ¿no? En esta comunidad Que todo sea con respeto, con cariño Y sobre todo con buenos modos Así que, chicos, vamos a empezar con el mes de octubre Arrancamos este FIFA, chicos Y ojito, empezamos con Fekir Roto Knockouts Luego empezamos, bueno Luego seguimos con Fofana Una carta que fue impresionante Que igual salió allá por octubre, chicos Y ojo que también tenemos a Politano Damas y caballeros como Roto Knockouts Cartas que evidentemente llaman Y fueron muy interesantes, ¿no? Llaman la atención y fueron muy interesantes En el caso también de estas láminas Quise ponerte abajito de estas cartas Su versión footie ¿Cómo es que quedaría? Obviamente las versiones footie Están muy, muy chetadas Están exageradas algunas de ellas Pero bueno, evidentemente sería muy lindo Por ejemplo, de estos tres A mí me encantaría ver un Fofana footie Sería impresionante Digo, tenemos su versión tots Pero un Fofana chetado Un Fekir, digo Sería muy interesante O tal vez porque era un Politano Que Politano De alguna manera lo dejaron un poquito olvidado En este FIFA Pero bueno Podríamos ver un Politano footie No lo sé Tú dime, chicos Esos son los SBCs que a mí En mi opinión ¿Vale? Bueno, en mi opinión Serían bastante destacados para los footies Me faltó uno Dime cuál es Antes de continuar con el mes de noviembre Quiero comentarte que toda la información Que estoy presentándote La saqué de Footbeam Para que tengas eso en mente Y puedas ir cotejando información O datos Que a lo mejor tengas esa duda Te repito la información La saqué de footbeam.com Sigamos Pasamos con el mes de noviembre Chicos y chicas Y claro que sí Tenemos aquí cartas bastante lindas Empezamos con Ray Maris Flashback Una carta que igual salió ahí Y obviamente mucha gente le gustó Mucha gente se la hizo Una carta bastante buena Luego tuvimos claro que sí En este mismo mes A Karim Benzema Flashback Que también impresionó Y asombró a muchos de nosotros 89 de ritmo y tal Lo que le falta a Karim Benzema Se lo pusieron en esta carta tan linda Que mucha gente se hizo Y fue muy querida por la comunidad De hecho es de las cartas Más queridas O más likeadas en footbeam Al final vamos a ver eso Pero bueno Como dato curioso Está ahí presente Casi casi al principio Si no es que es el número uno Lo veremos al final Y ya como tercera opción Que podríamos ver en los footies Helson Martins Ahora Un dato muy interesante chicos Es que A ver Benzema tiene un Tots De mea 98 Si no me equivoco Y la carta de Benzema Es una locura chicos A ver evidentemente El footies lo sería un más Pero obviamente Habría que ponerle algo más Para que valiera la pena A lo mejor 5 de bilgranas No sería algo bastante bonito Pero bueno A ver Benzema Lo veo difícil Simplemente lo quise poner aquí Porque Digo Fue un SBC Que fue muy querido Y tal vez digo Porque no Podríamos verlo Pero lo veo difícil Sin embargo Una pedazo de carta Que la verdad Muchos nosotros Pues sabíamos Esperándonos que lo esté muy caro Pero bueno Ahí está chicos Y bueno Helson Martins como favorito También Helson Martins Es una carta del Mónaco Que salió ahí con su versión Sin Como era Contratos distinguidos Luego por ahí tiene una carta Food Fantasy Entonces digo ¿Por qué no? No podría ser interesante Chicos Estos son los SBCs Que para mí Podrían salir Como footies O alguno de ellos Para este evento Del próximo viernes Pasamos rápidamente Al mes de diciembre Chicos Y aquí hubo bastantes SBCs Bastantes cartas Muy interesantes Shuli Showdown Saja Winter Wildcard Sow Aguar Cosa Y Coutinho De estas seis cartas Que puse aquí Sinceramente La que a mí Me llamó más la atención Ojo chicos Con lo que te ofrece Con lo que te pedía Es decir Lo que costaba Más lo que te ofrecía Sow chicos Sow fue una carta Bastante interesante Tú digas Oye Como crees ¿A poco dejas afuera Saja? No, no, no No digo eso Simplemente digo que Sow Fue una carta muy querida Muy valorada Y que la gente se hizo Y que era muy rendidora Chicos Obviamente también Zule Hay competencia con Piqué Que al final ganó Zule Saja Winter Wildcard Con una Oye El tema de la rapidez Del ritmo El desborda Y por banda Era bastante bestia Esta carta chicos Además Cinco de filigrana Es una cosa excelida Coutinho igual Es tu última carta En el Barça Y obviamente Te puse abajito Sus cartas futis De cómo es que Podrían quedar Sin embargo digo No sé Pienso yo Que alguna de estas cartas Podría ser relanzamiento En los futis Y bueno Dime en los comentarios ¿Tú qué piensas Acerca de estas cartas? ¿Crees que alguna salga? Interesante Siguiente lámina Pasamos con el mes de enero chicos Y aquí hubo para mí Dos SBCs Que tal vez Podríamos ver De alguna forma En los futis Y empezamos con El señor Icardi Flashback Que también tuvo Ahí un auge Muy bonito Mucha gente se lo hizo Yo la verdad No me lo pude hacer No me lo hice Nunca tuve la chance De probarlo Pero la gente Que lo probó Dijo que era muy bueno Que era bestial Y por otra parte Tenemos a Rafael Barán Chicos Que igual fue un flashback También muy querido Valía creo que Casi 800 mil monedas A este sí me lo hice Y también digo ¿Por qué no podremos Verlo en los futis Como cartas especiales ¿No? Ahí como relanzamiento Digo podría ser interesante Dime tú que opinas Pasamos rápidamente Ahora con el mes De febrero chicos Porque aquí vamos A encontrar a Griezmann Fue la única Bueno fue lo único SBC que encontré Así en plan ¿No? Que podríamos ver Digo tal vez Me haya faltado Por ahí alguno Si me hace falta alguno Dime en los comentarios Pero bueno Griezmann Una carta que igual Tal vez no sacó Tantas cartas especiales De FIFA Que posiblemente Lo podríamos ver Ahí en los futis Con alguna carta Chetada Que obviamente A la gente le interesaría O le interese Hacerse para este evento Interesante Griezmann Pasamos rápidamente Al mes de marzo chicos Y aquí también tuvimos Food Verde Y tuvimos Food Fantasy De los Food Verde Que tuvimos muy interesantes Fue en Kitarian 5 y 5 Una carta bastante buena Y también obviamente Salió Cuaresma Por ahí Una carta que igual Mucha gente se hizo Era un regalo chicos Esta carta valía Menos de 100k 5 y 5 Con los números Que ofrecía Era una bestia chicos Luego Ojito que en los Food Fantasy Salió Caliguri Y Medina chicos Dos SBCs Que eran brutales Brutales de verdad Caliguri Una carta explica Que si bien salió Como medio derecho Se podía usar como MC Era una total locura En esas épocas chicos Y también Medina Defensa central Ahí de la De la De la Liga Perdón Ahí del equipo Del señor Fofana Ella tenía Básicamente un Strong Link Y pues oye Súper bien Igualmente los Foodies Los podemos ver abajo Ver abajo Perdón Como podrían quedar Pero digo Para mi Estos serían los 4 SBCs Que podríamos ver Alguno de ellos Alguno de ellos En los Foodies Personalmente Me gustaría ver Mucho a Caliguri Creo que es una carta Muy querida Y muy interesante Digo Salió con medio derecho Pero igual No sé Por qué no Reconvertirlo a MC Digo Esports Hazlo Pero bueno Sería una carta Muy linda De ver ahí En los Foodies Chicos Ustedes que piensan Pasamos al mes De abril Damas y caballeros Aquí tenemos a Ryan Kent Que compitió Con otro SBC Showdown Sin embargo Chicos Kent es Una carta Muy querida Y también Muy rodeada Por la comunidad A mi honestamente Me gustaría verlo Mucho como Foodie Me encantaría De verdad Que si sale en votación O en plan Temática por Bormez O de lanzamiento Pues que ganara Evidentemente Sería una carta Muy linda Y Súper Súper interesante De probar Así que chicos Para mi Ryan Kent Podría estar En nuestros próximos Foodies Antes de continuar Te vuelvo a comentar Si crees O si ves Que se me pasó Algo en SBC Coméntalo Aquí abajo Pero espera Porque al final Tenemos menciones Honoríficas Así que Digo Si la mención Honorífica No sale De verdad Te invito Que me dejes En los comentarios Con respeto Con cariño Ahora si Trátame bonito Hermano Trátame bien No me barres No me boludees Con cariño Digo Conan Creo que se te olvidó Por ejemplo Este No hermano Oye Que piensas Y veremos Digo A eso se trata Feedback Tu comentas Yo respondo Y todos nos divertimos Sigamos con el video Claro que si chicos Pasamos ahora con el mes de mayo Nos estamos acercando ya A la fecha actual Cuatro SBCs Bastante interesantes Da Costa Isco Rodrigo Y Romero Siendo de estos cuatro Dos para mi Que son muy interesantes Y bastante Probable Que alguno de ellos Salgan footy Digo Porque no Isco Y Rodrigo Madre mía Vaya pedazo de bestias Y unas cartas Increíbles chicos Muy buenas Y ahora aquí también quiero poner un pequeño paréntesis chicos Porque a medida de que nos acercamos a la fecha actual Pues sabes que los SBCs van tendiendo números muy top Evidentemente hay números de SBCs que son impresionantes Entonces digo Para que quede como tipo respaldo Y digas oye Una carta footy de esta O sea una carta footy de esta versión Dices Como que Dices ya tenemos una versión muy alta en media Muy alta en estadísticas Un footy como que no lo veo tan probable Pero bueno Simplemente lo dejamos ahí claro Para que no haya problema chicos Pero bueno Da Costa Isco Rodrigo Y Romero Oye por qué no un cuty Romero Sería interesante ahí en tu plantilla Digo Para aquellas personas que no se lo pudieron hacer Un footy de esta carta sería bastante lindo Chicos Simplemente como comentario Sigamos con la siguiente Sigamos con otra lámina Vamos a ello Y claro que si amigos Lo que les comentaba hace un momento Pues oye Tenemos cuatro cartas Que tres de ellas Pues son cartas muy top Cartas que evidentemente Tienen números bestiales De hecho por eso no puse tu carta footy Porque dije Güey No creo que salga Porque son cartas muy recientes Pero digo Son SBCs bastante interesantes Que si Insigne Felipe Anderson Lozano Y que si Para mi siendo de los favoritos Porque digo Podríamos ver una carta Con el equipo Con su nuevo equipo Que es el Barça De hecho Si te diste cuenta De algunas cartas Les cambié el equipo Porque por ejemplo Mira Si me regreso Isco No tiene equipo actualmente Vale Isco ahorita no tiene equipo Terminó su contrato con el Madrid Y no tiene equipo Vale En el caso por ejemplo De bueno No sé si Ah En Kitarian por ejemplo Este Él Ya no está en la Roma Según vi Ya está en el Inter de Milán Por si Este Bueno si lo busqué bien Está en el Inter Chicos bueno Así como él Hay otras cartas Que igual Ya tiene nuevo equipo Caso de Zule Por ejemplo Zule estaba en el Bayern Ahora sale en el Dort Pero bueno Si por ahí Se me pasa algún equipo Algún tema Házmelo saber En los comentarios Por favor Pero bueno Vamos a la lámina final Chicos Y como te comentaba Digo que sí Podríamos verlo en Puti Ya con su equipo Con su nuevo equipo El Barcelona Digo Sería una carta muy linda Y obviamente Insigne Felipe Anson Y Pelozano Son esas veces Que fueron bastante interesantes En su momento Y obviamente Fueron apenas Apenitas Estamos ahorita Básicamente en julio Estamos a 12 de julio Y bueno Estas cartas fueron Hace poquito Sacadas Así que digo Habría que esperar Evidentemente También tenemos SBCs muy buenos Como Gareth Bale Que una carta De 700k aproximadamente Pero digo Gareth Bale Fin de una era O sea No lo veo Ni No tiene sentido Que salga Puti Porque tenemos Su versión Fin de una era Que es una bestialidad Y para mí Es la última carta especial De Gareth Bale En este FIFA Vale chicos Que está Pues prácticamente Muriendo Ya vimos las cartas Que para mí Podrían salir Como Putis Ok Ahora toca hablar De algunas cartas Que igual no mencioné Pero digo Podrían también ¿Por qué no? Estar dentro de este evento Y una carta Que tal vez tú Te diste cuenta Que no puse Fue Neymar Junior Flashback Una carta Que evidentemente Fue muy querida Muy aceptada Por la comunidad Costaba solamente 260 mil monedas En su momento Si no se equivoca El precio ahorita De este mercado Pero bueno Obviamente las medias Suben o bajan Pero bueno No estaba muy caro En ese momento Realmente no recuerdo Cuando estaba el precio De Neymar Exactamente En esa fecha que salió Lo que sí recuerdo Es que no era muy caro Y obviamente La gente decía Me lo hago No me lo hago Y tal La gente se lo acabó haciendo Lo esperábamos Como MCO Al final salió Como extremo izquierdo Siento personalmente Que a Neymar Le faltan algunas cartitas Digo yo creo que Siéndote honesto Siendo sincero Creo que por ahí Le falta una versión MCO Yo sé que está La versión Winter Wild Card De delantero centro Que igual sigue muy cara Pero por qué no Poder tener ahí Un Neymar Footies Digo obviamente Será una carta muy cara Teniendo en cuenta Que el TOTS Vale prácticamente Tres millones Evidentemente Está muy loca Esta idea Pero digo Me haría mucha ilusión Un Neymarcito Ahí haciendo referencia A su flashback De FIFA Bueno este Neymar Era flashback De qué FIFA chicos La verdad no recuerdo De FIFA No me acuerdo No me acuerdo sinceramente Te voy a mentir Pero bueno Me gustaría ver mucho Un Neymar Footies Pero el problema aquí sería El tema del costo Cuánto podría costar Este Neymar Si es que llegara A salir un Neymar Footies Digo haciendo referencia Que evidentemente Vienen los Footies Digo todo esto Todo esto me da referencia A los Footies Chicos Porque obviamente Como es CBC Aquí está en tercer lugar Actualmente chicos Actualmente Neymar Junior Flashback Es la tercera carta Más Likeada En Footbeam La primera es Karim Benzema Karim Benzema Flashback La segunda es Nabil Fekir Chicos La tercera carta Más likeada Con más fuego Lo podemos ver aquí Arribita chicos Tiene básicamente 23 No se alcanza A ver porque estoy tapando yo Pero aquí está Miren chicos Tiene 23,875 Digamos En el puntaje De 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 rating De la popularidad Entonces es la tercera Carta más querida También por ejemplo Ahí está War Que lo mencionamos Klaus También podría ser Jonathan Klaus Ahí que salió Headliner También ese evento Hubo SSBC Klaus Que igual Podríamos tenerlo ahí Tiene ahí 14,717 puntos En el tema De la popularidad Y bueno Poco más Poco menos Evidentemente Hay cartas Muy muy interesantes Aparte de estas ¿Cuál crees Que se me está olvidando? Deja en los comentarios Otra cosa muy importante A mencionar chicos Es que en los footies Vamos a comenzar también Con cosas en sobres Obviamente va a haber Cosas en sobres Va a haber lotes De hecho de esto hablamos En el video Que está apareciendo por aquí Te explico aquí Todo el tema de los footies Es un video Un poquito largo Pero creo que vale la pena Verlo Bueno básicamente El punto es que Empezamos con lotes ¿Cómo que con lotes? Bueno va a haber un Digámoslo así Relanzamiento De cartas De eventos Pasados Y generalmente Empezamos con eventos Que fueron A principios De FIFA Y en base a eso Del principio Mejor dicho Que van a salir Ahí chicos Evidentemente en el Relanzamiento De lotes Por cartas de evento Entonces te lo comento Para que lo tengas En consideración Hay cartas que la gente No usa de este tipo Evidentemente Yo por ejemplo Ahorita no he visto Un zone Desde Rotten Knockouts Digo Estas cartas Ya nadie las usa Chicos Siendo sinceros ¿Qué más? Por ejemplo Tenemos el tema De los Rotten Knockouts 2 Tenemos por ahí Los Rule Breakers Que también Es un evento Que se viene Seguramente Como relanzamiento En el tema De lo que son Los lotes De FIFA Van a sacar Cartitas de aquí Chicos Y digo Evidentemente Nadie usa Estas cartas Ya Digo Dembélé Con 66 mil Monedas Allan Que es un precio De media ¿No? No Rudier Por ahí ¿No? No A lo que me refiero Es eso Luego tenemos Por ahí El tema De los Rule Breakers 2 El equipo 2 Luego salió Los Numbers Up Chicos También los Adidas Hay Di María Terestegue ¿No? Por ahí Luego tuvimos Los Signature Singing Chicos Los contratos Distinguidos Que evidentemente Había cartas Muy buenas En ese momento Por ahí Me acuerdo Mucho De este Benyeder Que llegaba A costar Unas Moneditas Ahorita Ya vale 60 mil Monedas Digo Son cartas Que obviamente Ya No hay Tanto Y bueno Así como estas Tú puedes ir viendo Básicamente Los eventos Que hubieron Para que tú Te des cuenta En qué momento Puede haber O no Chances de sacar Algo bueno Evidentemente Lo de al final Ya tenemos ahí Básicamente Los Shape Shifter Y Tenemos ahí Por ejemplo También Los Tots Que en este tema Pues son los dos eventos O las dos campañas Más fuertes Los Tots Y los Shape Shifter Si bien nos va Pues al final Tendríamos algo Referente a estas cartas Los Tots Ahí están los Tots Y por último Los Shape Shifter Que fueron cuatro equipos Cuatro equipos De este evento Metamorfo Entonces Te lo recuerdo Para que tengas eso en mente Y obviamente Tengas ese conocimiento Ahora De cartas Que igual Tal vez no salieron SBC Pero que podremos ver Por qué no Hay como objetivo Como referencia Que puedan salir Claro que si una de las principales Es Mendy Chicos El señor Ferland Mendy Siempre le hacen feo No entiendo por qué Pero bueno Al final Ojalá Tengamos una versión especial De este Ferland Mendy Ahí como footy Una carta que sería Muy querida por la comunidad Francesito Ahí que digo Tú sabes que Sería algo increíble Digo Estaría muy loco Que lo volvieran a poner Como objetivo Hubo un FIFA No recuerdo cuál Creo que FIFA 19 No recuerdo cuál Que salió un objetivo Este hombre ¿Se acuerdan? Creo que fue el Sumer Hit Ferland Mendy Sumer Hit Una carta Joder Impresionante ¿No? Otra carta que igual No sé Me gustaría mucho ver En este evento Lo podamos usar En nuestras plantillas Ya como tema final A este FIFA Entonces De igual forma Me gustaría que en los comentarios Me dijeras ¿Qué carta crees Que podríamos ver en footy? No necesariamente De SBC No Pero alguna Carta que tú digas Oye Conan Me gustaría mucho ver Esta carta en footy Porque creo que vale la pena Intentarlo Así que señores Básicamente Este sería todo El video del día de hoy Un video diferente Quise cambiar un poquito El contenido Ya tenía tiempo Que no hacía mis láminas Y bueno Decidí hacerlo ahorita Así que chicos Espero su apoyo Las láminas La verdad que Me llevó un poquito De trabajo hacerlas Así que ojalá Si valoras mi trabajo Si valoras la investigación Déjate un like Suscríbete Eso me ayuda muchísimo Igualmente Agradezco mucho A los miembros Aquí que están en el canal Y pues nada Simplemente como esto amigos Muchas gracias Cuídense mucho Dejen un comentario De verdad Me gustaría mucho leerlos Y pues simplemente Nada más que decir Yo me despido Hasta la próxima Que Dios los bendiga Beso